¡Voy a mí, voy a mí! 3, 2, 10,000. 1-0, ahora calito piquete 2-0, 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 ahora calito piquete 3-0, ahora calito piquete Gracias. 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 ¡Ván, no es un cabela! ¡Ven, no es un cabela! ¡Vámonos, no tírenos! ¡Vámonos, diablo! Ya, a la cartel directo, 5500 Oye que se pucca, oye que se pucca Oye que se pucca, oye que se pucca Oye que se pucca, oye que se pucca El viejo, 20 mil a 10 mil, no tira A los cuchos, a los cuchos A los cuchos, a los cuchos Bueno, ¿qué es lo que se pucca? El tiro del tíchito es que no hay un bloque muy lindo A lo que juegas ¿Ute das 20 mil a 10 mil? Pues yo de, yo de menos ¡Sérea uno! ¡No se van a pagar! ¡Mira tres, dos! ¡Yo doy mis dos! ¡Mira cien! ¡Série uno, mi gente! ¡Série uno! ¡Blanca la bola, Ariane Piquete! ¡Venga para acá, cobreo! ¡No, no! ¡Voy a Pippi! 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 la segunda mano de la serie voy a hacer a a ¿Cuál es el pib? El remoreto El remoreto Voy al pib, voy al pib Voy al pib Vámonos, vámonos 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 Vámonos, vámonos Vámonos No es nada Que nacen al puerto, che Es el barraquito de los lindos que tenemos ahí Vámonos 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 Míriese mucho al lado E con la Union 6 Vámonos 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 Me da Y me da Y me da Y me da Y me da Con este que yo tengo a echar Hay lo que es el poli Lembo ebra duro porque yo sé que está desarmado Me hermano Te fue y no me dio nada Francamente a poli Vámonos 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 Suscríbanse mi gente ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? No, no, pero yo digo, si metí algo y metí algo, ya ladrábamos. ¿Los 5 metros fue ejecutado? Claro, claro. ¿Fue ejecutado? ¿Cómo que perdí? Que no, yo hago cuenta que no. 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 Gracias. 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 Deus Puey, dispine, porque ollutos están quemados y todo el mundo g half dead are когдаhoo. Pero algunos tengo que grabar vehículos. ¿Por qué está allí en el environ there? Oculto! Jajaja... Sin hacer desde being the bull. Mentiros peligrosos. Ahí no hay forma nada. Ahí no hay nada. No. No hay nada relacionado. No, es cuando pasa lo que estoy diciendo. Se concentran muy económicos. ¡Huele negro, huele negro! ¿Pago mirador? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por perlito? ¿Y MS? ¿130? ¿Se fue a hablar? ¿Quién lo sabe? ¿Se fue a hablar? ¿Para ver? ¿De MS? Pifi versus perlito, entre dos de diez mil. Una a una. Dani, deja ese juego tranquilo, Dani. Eso lo mando. Voy en negro, voy en negro. Vamos, 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 vamos. Diablo, que ladrón. Diablo, Pifi, ladrón. Gana Pifi de Azo a la serie. Algo increíble, pero siento. Ese no es limpia bota, ¿no? Gana Pifi de Azo. ¡Gana Pifi! ¡Gana Pifi de Azo! ¡Gana Pifi! ¡Gana Pifi de Azo!